Buenas tardes a todos y todas, vamos a comenzar, ¿cierto?, la mesa número 7 del coloquio de museología social participativa y clínica. Y esta mesa número 7 es Procesos para crear museos locales. Mi nombre es Jennifer Becerra, soy la directora del Museo Artequín en Santiago. Un museo que el tema que tiene esta mesa, ¿cierto?, lo trabaja bastante y le interesa muchísimo por el lugar en donde estamos, ¿cierto?, por donde estamos buscados, en un barrio en Santiago, en donde la comunidad es una parte muy importante. Tenemos a tres invitados en este momento, ¿cierto?, que vamos a partir entonces para no atrasarnos más con el primero, que es Iñaki Díaz. Iñaki es profesor titular de museología en la Universidad del País Vasco. Fue conservador en el Museo de Bellas Artes de Álava y es autor de distintas publicaciones sobre arte principal y museología. Bien, pues empiezo sin más. Buenas tardes a todos, encantado de estar con ustedes, aunque sea en este espacio virtual tan raro y tan extraño, sobre todo para quienes nos dedicamos a esto de la museología, que tiene mucho de contacto, de contacto entre obras o entre patrimonio inmaterial y las personas son en realidad lo más importante. Yo les voy a hablar de un pequeño territorio que es el País Vasco, está en el norte de España, casi frontera con Francia. Y les tengo que decir que en septiembre del 2004, en el taller internacional del Minón, que tuvo lugar en Río de Janeiro, yo presenté una comunicación sobre estos tres museos de los que les voy a hablar en este momento. Ayer Oscar Navajas hizo una presentación en la cual diseñaba el panorama general de la nueva museología, de las nuevas museologías o museología social en España. Yo, de esa generalidad, lo que voy a hacer es reducirme a un contexto físico, político y social determinado, que es el País Vasco, y voy a tomar tres ejemplos que son los únicos, creo yo, en mi opinión, que pueden tener relación con los presupuestos de las nuevas museologías. Mi comunicación se titula es el País Vasco y los proyectos museísticos comunitarios, más o menos. Les sitúo dónde está el País Vasco, la península ibérica, Portugal, España. En el norte de España hay una comunidad autónoma formada por tres provincias, Vizcaya, Ipúzcoa y Álava. Y en cada una de estas provincias he elegido un museo que, de alguna manera, como les digo, se pueden identificar o pueden tener unas propuestas semejantes a las que englobarían las actividades de las nuevas museologías, museología social, etcétera, etcétera. Les he dicho también que en el 2004 presenté un estudio sobre estos mismos museos y me ha parecido conveniente, al cabo de 16 años, volver a estos museos y ver lo que había cambiado, si habían tenido continuidad, si se habían estancado los proyectos, si habían cambiado las formas de trabajar, etcétera, etcétera. Bien, para centrarnos en el tema, el País Vasco es un país pequeño, tenemos tres millones de habitantes aproximadamente, tres provincias, como digo, Vizcaya, Ipúzcoa y Álava. Se podría caracterizar por un elevado nivel de vida, una autonomía política bastante considerable y, sobre todo, un manejo de las finanzas propias y que no dependen en toda su magnitud del Estado central o del Gobierno central español. Lo cual permite una cierta autonomía y, sobre todo, una capacidad de decisión en temas culturales o en temas museísticos que en otras autonomías españolas no se dan. Además, gozamos de una lengua propia, de euskera, que es una lengua antigua que, además, no está emparentada con ninguna otra, lo que nos hace ser una especie de bichos raros en el horizonte europeo. Bien, a partir de la muerte de Franco, el número de museos del País Vasco se va a multiplicar, se multiplica casi por ocho veces. A la muerte de Franco, en 1975, en el País Vasco había 15 museos. Hoy la cifra alcanza más o menos los 115 museos. Esta explosión casi demográfica de la museología no tuvo un correlato en los procesos de museologías alternativas. Prácticamente la museología alternativa fue marginal, minoritaria, hubo gente que trabajó en ello y quedan tres rescaldos, podríamos decir, de aquellas iniciativas que son a las que me voy a referir. La primera, en la provincia de Álava, es el Museo de Arciniega, un museo articulado en torno a la labor de una asociación etnográfica y que se ha caracterizado por la autogestión, por la toma de decisiones asamblearias, por la ausencia de profesionales, de gente formada en museología por la gestión del museo. Y esta especie de originalidad en cuanto a planteamientos les ha originado un buen número de problemas, tanto políticos, de financiación, de intentos por parte de las autoridades políticas de absorberlos y ponerlos bajo su féruma. Es un museo fundamentalmente de etnografía, donde se reconstruyen también determinados ambientes del pasado. El intento era recuperar los ecos del pasado, los viejos oficios, las viejas labores agrícolas o etnográficas, en todo caso. Cuentan además con publicaciones, hacen multitud de actividades y se caracterizan, como les digo, sobre todo por eso, por una autonomía, una defensa de ultranza de lo que son sus tomas de decisión. Las tomas de decisión son asamblearias, no vienen impuestas por ningún plan museológico externo, etc. El segundo ejemplo sería el Parque Cultural de Ceraer, un pueblito en la provincia de Guipúzcoa, donde a partir de una iniciativa para recuperar patrimonio, de ese patrimonio que estaba en los camarotes, en los desvanes y que estaba abandonado, se creó un movimiento ciudadano que empezó a recuperar ese patrimonio olvidado y a ponerlo en valor. Se construyó, se habilitó una casa para museo y además el museo se desarrolló de una manera descentralizada en unas minas, las ruinas de unas minas que en su momento habían funcionado en la zona, de una serrería hidráulica movida por el agua, de una cárcel del siglo XVIII, me parece, etc., etc., con una característica muy curiosa y es que los propios habitantes del municipio eran los encargados de hacer las visitas guiadas, de atender al visitante, de atender a quien quisiera hacer una visita guiada o una visita por individual y sin ninguna guía. No había un cuerpo profesional tampoco. Llegó un momento en que este despliegue museológico alcanzó bastantes de las finalidades que se habían planteado fundamentalmente en torno al crecimiento de la población activa. Era un momento, cuando se creó, era un momento de un paro muy acusado. Había también mucha despoblación, mucha gente que emigraba y de alguna manera el ponerlo en marcha significó que gente que estaría destinada teóricamente a emigrar se quedaba en el pueblo y además se crearon una serie de industrias o de pequeñas industrias o de pequeñas actividades como agricultura local, venta de productos artesanos, pernoctaciones en casas de la villa, etc. El éxito fue tal que al final tuvieron que nombrar, contratar a un gerente, aunque después lo despidieron y hoy en día es un museo que está en stand-by, podríamos decir, como que todavía no está muy definido lo que va a ser, lo que va a pasar. Las fotos de los enclaves patrimoniales del lugar, desde el propio museo, las minas, el museo desde dentro, o las visitas guiadas, el paisaje espectacular en el que se enclava el museo, o la serrería hidráulica del lugar. Bien, el tercer ejemplo que quiero sacar a colación es el ejemplo del Museo Vasco de la Minería, que está en Gallarda, en un pueblo de Vizcaya, donde la originalidad, sobre todo es la creación, porque son los propios mineros o los que habían sido mineros, ex-mineros, los que se dedicaron de una manera sistemática y muy militante a recuperar vestigios del pasado, vestigios de las ruinas, de lo que quedaba de un desmantelamiento progresivo de la producción minera en la zona, fueron reuniendo una serie de piezas, piezas de considerable tamaño, y al final se logró formar un museo en el antiguo matadero, cedido por la municipalidad, con una serie de despliegue, de objetos recogidos, y además situado el museo junto a una mina a cielo abierta, bastante impresionante. También todo tipo de actividades, actividades relacionadas con escolares, actividades relacionadas con voluntarios, actividades de todo tipo, audiovisuales, etcétera, etcétera. Y aquí también habría que destacar, junto con la iniciativa de los propios mineros, habría que destacar el número de voluntarios que tienen, el que el museo se ha profesionalizado, y hay un cuerpo profesional, un cuerpo de personas especializadas, pero que intentan mantenerse fieles a lo que sería el propósito inicial del museo. Se podría decir que este es el único museo de estos tres que tiene pocos problemas financieros, financieros porque tienen un convenio con el gobierno vasco bastante favorable, y no tienen en este momento, no tienen problemas económicos, aunque nadie sabe lo que puede pasar en el futuro. En general, tomando los tres ejemplos y comparándolos con lo que fue la presentación que yo hice en el río de Janeiro en 2004, podríamos decir que todos ellos, que han cambiado poco, que todos responden a unas iniciativas cercanas a las nuevas museologías, pero ninguna de ellas conscientemente, es decir, se acercan o van en paralelo a las iniciativas de las nuevas museologías, pero ellos, los promotores, los que empezaron con estos museos, jamás habían oído hablar ni del Minón ni de nada parecido. También hay que destacar que siguen siendo propuestas escasas, no llegan al 5% de la población de museos del País Vasco, es decir, no han generado una multiplicación de otras propuestas alternativas. También hay que señalar que los poderes políticos siguen, como al principio, intentando controlar estas actividades, estas formas de gestión que se salen de lo que es la tónica habitual. Hay que constatar otra vez la falta de profesionales, profesionales que excepto en el Museo de la Minería prácticamente no existen. Y, en último lugar, me gustaría señalar una cosa que es común, yo creo, que a toda la museología española, no solo de la nueva museología, sino de toda la museología española, que es la falta de coordinación, la falta de proyectos comunes, la falta de sinergias, de esfuerzos compartidos para abaratar costes, para racionalizar las ofertas, etcétera, etcétera. Y no es por ser pesimista, pero he de decir que estos museos, como muchos otros de la museología tradicional, siguen siendo entes desconocidos, muy desconocidos por el imaginario colectivo, alejados de ese imaginario colectivo, aunque sí podríamos decir que han sido elementos de cohesión social y, en cierto modo, de proyección económica en zonas marginales, en zonas marginadas, en zonas en declive. No tiene esto nada que ver con aquellos milagros que nos prometían los promotores de museos cuando decían que los museos iban a significar la llegada masiva de turistas, la llegada masiva de dinero y el crecimiento económico a expuertas. De eso nada. Siguen siendo instituciones modestas, desconocidas, con graves problemas económicos. Eso sí, nadie les puede negar la ilusión, el convencimiento de que las cosas se pueden hacer de una manera no habitual y no plegándose a los imperativos de la espectacularidad propia del neoliberalismo o de las formas agresivas de tratamiento del patrimonio, lo cual, evidentemente, y en mi modesta opinión, no es poco. Muchas gracias. La ponencia de Argentina lleva el título de ¿Qué no ves cuando ves? La construcción colectiva del Museo Escolar de la Escuela Normal Superior Agustín Garzón Agulla. La ponencia la van a presentar tres mujeres, Laura, Raquel y Olga. Laura Dragonetti es diseñadora industrial por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella se desempeña como consultora en museología y museografía en el diseño y la documentación y conservación de colecciones. Es diseñadora de exposiciones con énfasis en el diseño universal, especialista en conservación de objetos en exposición y soportes de almacenaje. Fue responsable también del área de museografía y diseño en el Museo de la Estancia Jesuítica de Altagracia y la Casa del Virrey Liniers. Raquel Elizondo Barrios es profesora y licenciada en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del área de registro y documentación de la Estancia Jesús María del Museo Jesuítico Nacional, profesora de nivel medio y superior, coordinadora de capacitación y extensión de la ensaga. Y Olga Bartolomé es magíster en pedagogía, especialista en asesoramiento y gestión pedagógica, licenciada en ciencias de la educación y profesora de educación preescolar, es coordinadora del Museo Escolar Agustín Garzón Arbuya, del 2017 al 2017 trabajó en el área educativa del Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Altagracia y la Casa del Virrey Liniers desarrollando proyectos con las comunidades. Entre el 2018 y el 2019 se desempeñó la estancia jesuítica de Jesús María del Museo Jesuítico Nacional. Docente además del nivel superior, integró el equipo de investigación de experiencia de escolaridad prácticas y contexto sociohistórico de la Universidad Nacional de Córdoba y es integrante del Rey de Educadores de los Museos de Córdoba de ATM. Entonces, este equipo nos va a presentar y nos va a hablar sobre un trabajo bastante interesante que es ¿qué nos ves cuando vemos la construcción colectiva del lugar de la escuela normal superior sin garzón agudo? Bien, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer a todas y a todos quienes están haciendo un esfuerzo inmenso en este contexto. Celebramos el poder encontrarnos los trabajadores y trabajadoras de los museos de distintos lugares y de nuestros pueblos latinoamericanos que nos convocamos a pensarnos, a abrazarnos en la lucha y en la resistencia evocando las palabras de Pablo Neruda que no podrán detener la primavera. Nosotros vamos a presentar una experiencia del museo escolar no sé Lau si podés presentar la pantalla vamos a presentar una experiencia del museo escolar que está dentro de la escuela normal superior de Agustín Garzón Agulla está en un barrio muy cerquito al centro de la ciudad capital de Córdoba y su inauguración condensa muchas disputas que son un símbolo para la educación argentina y sin duda este carácter fundacional deja su huella permanente hasta el día de hoy y no es en vano que estemos presentando esta ponencia dos trabajadoras de la escuela y una integrante de la comunidad barrial a la presentación le pusimos de nombre que no ves cuando ves un poco como resultado de la experiencia que venimos realizando y de todo lo que supone como trabajo creativo como apuesta política como discusión previo al montaje y a la construcción de la narrativa estas experiencias tienen que ver con la decisión de abrir el museo escolar a la comunidad ampliada o sea no solo preocuparnos por la comunidad escolar sino también por la comunidad barrial el primer desafío que nos convoca es si es posible realizar una práctica anclada a la museología social y participativa en dos instituciones verticalistas como son las escuelas y los museos ponernos en marcha en este proceso nos abre numerosos interrogantes el primero tenía que ver con esto con la desestructuración de dos estructuras jerárquicas después nos preguntamos cómo habilitamos la participación y la apropiación genuina del espacio museo considerando diferentes miradas de las distintas generaciones y de los distintos vínculos que se trabaron con la escuela de acuerdo al momento en que hayan transitado o habitado por ella nos preguntamos también cómo se dirimen estas extensiones cuando se busca realizar un recorte y llevarlo a una exposición sin perder la impronta de los participantes o sea que puedan reconocerse en el proceso expositivo y también cómo construíamos un sentido de pertenencia que estuviera ligado a la idea de espacio común pasar del espacio público que implica la escuela a sentirlo como común como propio bueno yo les voy a contar buenas tardes a todos yo les voy a contar un poco sobre la historia de esta escuela en primer lugar vamos a destacar de que en nuestro país acá en Argentina las escuelas normales allá a principios del siglo XX estaban bajo la órbita del Estado de la Iglesia de estas otras escuelas a que todo se funda a partir de la ley se crea a partir de la ley 30 de una ley provincial se crea en 1941 la escuela normal superior doctor y estas escuelas normales son las que van a tener por objetivo la formación de docentes a nivel provincial pero esta escuela avanza un poco más en esa formación y apunta principalmente a la formación permanente de los docentes para eso se establecen talleres se establecen estos talleres didácticos se establece un instituto pedagógico se traslada el museo Florentino Meguino que se encontró en el consejo de maestros ese museo es el que esa colección de ese museo es la que está hoy en el colegio con el que se trabaja actualmente pero el museo era concebido no solo para resguardar los objetos sino que la idea era la de poder ampliar los conocimientos y salvar las dudas que aquellos docentes tuvieran sobre ciencias naturales ese es uno de los objetivos principales que se van a plantear con la con la instalación del museo dentro de la escuela y es un museo además este colegio siempre estuvo vinculado a la comunidad barrial por ejemplo la biblioteca se trataba de una biblioteca que estaba abierta a todos los vecinos del barrio o a todos aquellos interesados en consultar la bibliografía que tengan ahí en dicha biblioteca los talleres también estaban en talleres didácticos para la elaboración de recursos materiales para las clases para las aulas y los talleres varían desde ciclografía de cajas de herno botánica de taxidermización de animales de como unos cuadritos en ese momento no había imágenes como tenemos hoy entonces se armaban como cuadros especiales para trabajar en clases pero todo esto se vio retiro del estado nacional cuando se produce esa descentralización en la argentina el ministerio de educación de la provincia decide cerrar los talleres y el museo es desarmado un grupo de docentes y estudiantes son los que deciden rescatar todos los objetos que tenían y los guardan recién a partir de 2010 2013 más o menos es cuando un grupo de docentes con egresados de promociones de distintos años más las promociones más jóvenes son los que empiezan a pensar en cómo volver a armar ese museo pero ya no es solo un museo de ciencias naturales sino que se va a incorporar un espacio que va a tratar de recuperar de contar la parte de la historia del colegio acá por ejemplo en la foto tenemos uno de los espacios en los que trabajaron los estudiantes de nivel secundario esta escuela tiene cuatro niveles o sea tiene nivel inicial primario medio y superior luz puja permanente entre una Córdoba contestataria y una Córdoba progresista se renueva con la nueva gestión que empieza a reabrir los espacios a pedir la reabertura del archivo de la biblioteca de los espacios que habían estado cerrados y en el 2018 se decide que este museo que estaba siendo visitado por la comunidad escolar y la comunidad general no solo se volvieron un espacio de visita valga la redundancia sino que fuera un espacio para sentir lo propio intervenirlo reinventarlo con libertad entonces fue cuando se convocó a la comunidad ampliada a pensar qué queríamos contar cómo queríamos contar desde dónde contar y en ese sentido nos pensábamos desde lo que nos añade Carlos Schlier también que no es solamente darle presencia abrirlo a todos sino darle lugar a la existencia que las voces puedan ser expresadas escuchadas plasmadas que pueda ser reconocido los otros en su existencia y que los museos este museo particularmente se volviera un espacio de reflexión de encuentro y también de debate de problemáticas barriales se hizo una convocatoria abierta a través de las redes sociales del museo pero también recurrimos al pasar grado por grado sala por sala y a mandar notas en los cuadernos de los más pequeños invitando a las familias así así dimos pie al proceso de reconstruir la sala histórica que contara ya no solo la cuestión de las ciencias naturales sino también la historia de las experiencias educativas de quienes pasaron por ellas fue muy importante el papel de los regresados sobre todo de las promociones de los años 60 y ahí nos preguntamos cómo podía ser posible articular estas distintas miradas generacionales que entraban en tensión y que tenían formas de mirar la escuela diferente y cómo podíamos propiciar el sentido de pertenencia a la apropiación con el museo sin el peso de la obligatoriedad y por otro lado si era posible dar espacios con el trabajo entre las cátedras que si bien se enmarcaban en la obligatoriedad esto no signara de una cuestión forzada sino de apego hacia el espacio Iniciamos entonces la construcción de esta sala el montaje de la sala del aula histórica organizándonos luego de una convocatoria masiva que tuvimos mucho participantes nos organizamos semanalmente en grupos de trabajo de acuerdo a los conocimientos que cada uno tenía de los entusiasmos que le ha despertado el arma de la muestra y también de las habilidades que cada uno se sentía cómodo bueno al poco tiempo de comenzar este proceso y de comenzar con las reuniones semanales nos encontramos con el primer obstáculo la institución había otorgado un lugar un espacio físico para poder generar estas salas de la parte del museo histórico esta parte del edificio por problemas propios del edificio y por algunas de poder que caracterizan a las instituciones fueron clausuradas entonces nos encontramos con ese primer obstáculo decidimos entonces buscar alternativas rediseñar esa primera propuesta e integrar el aula histórica y la sala de los talleres al museo de ciencias naturales que funciona en el primer piso los espacios que habían sido asignados estaban en la planta baja en un subsuelo de la escuela y era un aula con mobiliario original y un aula taller con equipamiento y maquinarias específicas de algunos de los talleres como decía buscamos la alternativa y empezamos a trabajar ya instalando y montando este aula histórico de la sala de talleres en el espacio donde funcionaba el museo de ciencias naturales ese montaje lo guié yo como museógrafa y lo ejecutamos junto con estudiantes de profesorado que cumplían instancias prácticas de diferentes espacios curriculares los textos de las salas los escribieron egresados como decía Olga los egresados de las promociones de los años 60 que cumplieron una función muy importante en este en este proyecto y el diseño gráfico lo realizaron diseñadores también del barrio también vinculados a la escuela también trabajaron en el proyecto docentes en ejercicios y algunos ya retirados en todo este proceso fue significativo como tanto los estudiantes los egresados o los vecinos del barrio que conocían la historia de la escuela apuntaban a recuperar la unicidad de los espacios áulicos del colegio de la escuela entonces empezaron a surgir imágenes donde el protagonista principal era el aprendizaje compartido y la importancia de los talleres no solamente como un espacio de práctica de conocimientos sino también como un lugar donde se desarrollaba la propia creatividad y también los afectos y el intercambio entre pares transitar esta experiencia nos hizo pensar que no hay mal que por bien no venga ya que la clausura esta clausura que mencionaba nos permitió abrir una nueva encrucijada nos cuestionamos entonces si era necesario seguir segmentando los espacios seguir categorizando en ciencias naturales en histórico esta encrucijada la experiencia más la mirada valiosísima de Silvia Alderoqui especialista en educación y museos nos invitó a pensar una nueva distribución de salas nuevos guiones pero manteniendo siempre la premisa de las decisiones colaborativas en las imágenes se ven todo el proceso que llevamos adelante para otra de las salas que es la sala de las maravillas que remite a los aquellos gabinetes de curiosidades de los precursores inicios de los inicios de los museos este proceso lo realizamos a partir primero de una convocatoria en la que invitábamos a los visitantes de quienes transitaban por las salas a elegir marcando con un post-it dentro del montaje que estaba en ese momento qué objeto les resultaba para ellos una maravilla qué les resultaba algo curioso que debería formar parte de esta sala de maravillas posteriormente una vez que ya se hizo la selección de objetos el montaje lo hicimos con egresados con alumnos y con docentes de la escuela y finalmente si bien el montaje remite incluso en la distribución de los objetos a estos gabinetes de curiosidades también en cierto modo en este museo funcionan como una especie de índice y de mostrar un poquito de cada una de las colecciones que hay en el acervo del museo como vemos los procesos se llevan adelante manteniendo la combinación del trabajo con la comunidad y el trabajo también con las cátedras de los cuatro niveles de educación que tiene la escuela en este caso si bien nos preguntamos acerca de la libertad de los estudiantes para participar notamos que la triangulación entre docentes museo y estudiantes ayudan muchísimo en el sentido de pertenencia pero también permiten un acercamiento espontáneo en los ratos libres y la generación constante de propuestas estas propuestas no todas han sido realizadas al momento en las imágenes se ven algunos juegos didácticos realizados por alumnos del nivel superior y otra de las experiencias que fluyen a partir de encontrar y percibir al museo como un lugar de encuentro entre pares es esta experiencia en el que un grupo de alumnos entonces de quinto grado se autoproclamaron y se autoconvocaron como guías del museo crearon su propio guión y guiaban y acompañaban a los visitantes incluso en una noche de los museos ellos fueron los guías del visitante y otra de las formas de participación y donde pudimos incorporar a distintos actores tanto de la comunidad barrial como de la escuela o sea de los niveles de la fue a partir de la muestra que armamos con motivo del cincuentenario del Cordobazo el Cordobazo es un movimiento es una manifestación que se dio allá por 1969 y que significó el inicio por así decirlo de la caída de la dictadura de Bangania de un régimen militar entonces nosotros contábamos como muestra la muestra de la muestra de las escuelas de la ciudad autónoma de Buenos Aires esta muestra que se llamaba educar en la memoria para construir el futuro venía organizada en una serie de paneles de banners y cada una remitían o cuestionaban ponían en tensión algunos conceptos sobre la historia argentina a partir de 1880 en adelante y cerraba con la última dictadura militar la de 1976 nosotros tratamos de resignificarla incorporándole esta página que es la de Cordobazo con los fines de empezar a trabajar la cuestión de la memoria en el museo y principalmente en el espacio ese que tenemos nosotros por construcción de los estudiantes de secundario que es el patio de la memoria ahí empezamos convocamos se presentaron y estuvieron trabajando desde el equipo directivo los profesores de física que dan los talleres de astronomía estudiantes de nivel superior estudiantes y delegados de nivel medio y cada uno fue haciendo su aporte y fuéramos trabajando en distintos tipos de intervenciones las muestras principalmente constaba de estos banners que ustedes pueden ver sobre el citroen que es uno de los símbolos un citroen dado vuelta es uno de los símbolos de cordobazo le imprimimos la ley antisubersiva de educación también pusimos jeans pusimos overoles en forma de grabados todas cuestiones que iban remitiendo a los hechos y a los acontecimientos de esas jornadas de 29 y 30 de 69 pero no nos quedamos invitamos a Héctor Tosco que es hijo de uno de los líderes de este movimiento de esta revuelta que se dio acá en la ciudad y que demandó la intervención del ejército en ese momento y además contamos con tres mujeres que eran militantes y que participaron de ese del cordobazo y ellas nos contaron una presentó el libro diario de militancia y las otras dos nos contaron cómo fue participar de ese acontecimiento que tampoco nos saca en la provincia ¿no? Lo importante de esto es o sea alguna de las conclusiones a las que llegamos y que bueno comentarios de quienes participaron de estas jornadas que se llevaron a cabo tres días tres cuatro días era Olga ¿cierto? ¿cuatro días? Sí Sí Bueno en estos cuatro días lo más importante es que les permitió ver y les permitió vincular este acontecimiento que es previo a la última dictadura y cómo se encontraba vinculado y la inestabilidad de ese contexto histórico en particular ¿no? Cómo se encontraba vinculado tanto el cordobazo y les permitió ver la cercanía en el momento en que nosotros estábamos armando los los recursos para las paredes para intervenir los van y todo eso fue muy interesante cómo cada uno iba contando y había esa mezcla entre distintas generaciones entre los estudiantes de secundaria que decían qué es el cordobazo que no sabían y aquellos que lo habían vivido y cada uno iba relatando un poquito de cómo había vivido ese hecho de la historia reciente Bueno, para concluir podemos decir que este proceso nos abre más preguntas pero nos convence de que vamos en buen camino de poder construir colectivamente articulando tanto la participación espontánea como la participación a través de las cátedras y de los profesores algunas dudas nos surgen en relación a lo expositivo y también bueno se abren a nuevos desafíos ¿no? las generaciones van los participantes van cambiando aparecen disputas sobre todo en este contexto actual en torno a la forma de nombrar el lenguaje inclusivo genera ciertas reacciones que son difíciles de sostener pero que es importante darles un lugar porque también implica una forma de nombrar el mundo como hablamos y poder llegar a construir un censo Una de las tensiones u otra de las tensiones con las que también nos encontramos y las que nos cuestionamos tiene que ver con como decía Olga con los positivos y se relaciona con los resultados estéticos que analizados desde un punto de vista más tecnicista más de museos dicta un poco con esta estética museográfica que generalmente estamos acostumbrados a ver y responde más a una imagen escolar más artesanal entonces nos parece interesante estudiarla por un lado permite ver la huella el tacto la huella tangible de cada uno de los que participaron en la exposición esto es un estímulo por un lado propicia ese sentido de apropiación y por otro lado estimula a otros a participar al ver la huella de sus compañeros pero sin embargo esta intervención no profesionalizada que puede resultar en algunos casos algo desprolija más allá del aspecto visual puede comprometer la comunicación del mensaje es por eso que estamos buscando respuestas a esta pregunta de cómo ajustar los procesos para acercarse a una imagen expositiva más acabada sin perder la impronta la huella y el trabajo de los participantes es una pregunta que como todo en los museos no tiene una respuesta única y que la estamos buscando y esperamos poder materializarla en futuros proyectos perfecto muchas gracias Raquel Laura y Olga super interesante todo lo que nos mostraron a través de este proyecto del museo de la escuela y se nos unió cierto Daniel logramos tener la tercera presentación Daniel nos va a hablar sobre un museo para Tomé una planificación museológica participativa Daniel Cártez es agente de las artes y el patrimonio investigador y autónomo licenciado y profesor de artes plásticas de la Universidad de Concepción y magistrado en museología de la Universidad de Granada en España hola Daniel hola hola todos y todas me disculpo por los problemas de conexión pero al final parece que te has pedido si se escucha bien ahora bueno voy a dado los problemas también voy a voy a omitir la presentación y voy a básicamente comentar el texto que junto a David que es mi otro compañero el cual también doy las excusas que no podía participar hoy día construimos entonces voy a intentar profundizar en algunos aspectos que contiene el texto la presentación bueno el texto es un museo para Tomé planificación museológica participativa primero mencionar que este esta iniciativa de un museo para Tomé se inscribe a la ciudad de Tomé para los que no saben Tomé es una ciudad de alrededor del centro de Chile costera de la región del Bío Bío con alrededor de 50.000 habitantes hoy Tomé vive momentos de convulsión digamos en términos de actividad patrimonial hace unos días demolieron una fachada de una industria característica de Tomé y en ese sentido también aprovechar de mencionar que el pasado de Tomé reciente digamos los últimos 100 años tiene que ver con las industrias textiles Tomé la impronta de la ciudad las huellas que hay por todos lados hablan de una ciudad con gran pujanza en esta materia mencionar que la primera industria data del 1865 entonces son más de 100 años básicamente de una historia que hasta el día de hoy nos marca entonces este auge textil viene a terminar alrededor de los años 80 90 el último hito es de la última fábrica que cerró fue el 2007 y eso causó gran 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 temor en las personas de Tomé porque ya veían que todo este pasado textil ya había sucumbido entonces en este contexto cuando empiezan a asomarse ciertos cambios en la ciudad acelerarse ciertos cambios en la lógica de que el Estado empieza a hacerse presente a través de ciertas intervenciones en la ciudad con programas de empleo y demás muy en la lógica de de Lota de de cumplir donde básicamente el mundo privado cumplió antes o sea mencionar que antiguamente hubo tres grandes empresas que que en términos del tamaño de la ciudad el empleo que que proveían era grandísimo en el auge de una de las mayores eran 1200 personas trabajando y con todo lo que eso implica en el en todo el entramado de la ciudad después del año 2010 cuando viene el terremoto básicamente empezaron empezó a acelerarse este 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 aceleramiento de ir tachando ciertos patrimonios ligados a las industrias se demuelen varios varios inmuebles que eran característicos de la ciudad y ya en esos años ya habían hubo un movimiento que se inició el año 2009 en particular que 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 de carácter patrimonial y que empezó a defender la una plaza la plaza de Tomé porque se quería cambiar su trazado era una plaza una plaza pequeña en el centro de la ciudad la principal pero pero es muy característica entonces de ahí un poco para situarlos desde donde empieza a ser como más álgido el tema del patrimonio en la ciudad son varias son varias situaciones por un lado la desindustrialización el terremoto entonces en ese contexto es donde se va acelerando también el tema de que Tomé tenga su museo museo que también décadas atrás se mencionaba que debía tener grandes dimensiones para albergar los procesos textiles procesos textiles que todo el mundo sabe que son de son de gran impacto grandes máquinas etcétera son son bien intensivos incluso de alto impacto medioambiental entonces tenía se tenía esa idea de que en el museo de Tomé debería ser de gran calado para albergar esos grandes procesos en ese sentido el el 2007 en particular con un grupo de investigadores empezamos a acelerar tomamos la decisión de acelerar el el proceso en pos de de lograr un museo y y bueno lo este grupo está conformado por profesionales del área del de de la humanidad del patrimonio entonces sabía que en el fondo había que llegar un momento de una planificación museológica más más certera ya entonces buscamos los canales y claro no podíamos omitir todo este proceso de lucha o de defensa por el patrimonio entonces en ese sentido vemos que el museo de Tomé no podía darse si no era con la comunidad no podía darse espaldas de ellos y tenía que ser con ellos y en ese sentido también pongo pongo la la situación de cuando hablamos de de comunidad o comunidades ¿por qué lo digo? porque en este caso quienes se manifiestan en torno a las problemáticas patrimoniales son precisamente la comunidad que nosotros llamamos comunidad por el patrimonio que no es una superposición con toda la comuna es un grupo relativamente acotado de personas que tiene sensibilidad por temas patrimoniales cultura arte y que y que siente ciertos agravios cuando suceden estos atentados patrimoniales como como lo hemos denominado muchas veces entonces ahí pues nosotros postulamos a fondos estatales para hacer un pequeño ejercicio que y al cual denominamos museo de Tomé etapa 1 estudio de factibilidad es un nombre pomposo para un proyecto tan pequeño como como terminó siendo pero no por eso menos significativo en ese sentido mencionar que este fue un proyecto apoyado por el gobierno regional el cual implicó hacer una jornada de participación ciudadana pero siendo conscientes también del simbolismo que tiene que tienen este tipo de proyectos en el contexto tomesino especialmente porque como les mencionaba ya se veía una profundización de la intervención del Estado a través de diferentes programas entonces cuando uno postula estos fondos del Estado también está dentro de la lógica del rol subsidiario del Estado en el cual básicamente los agentes culturales como nosotros entramos en una lógica de competencia con otro tipo de proyectos también culturales y que también se entiende que todos tenemos cierta urgencia entonces ponenlo en ese contexto que a sabiendas del de de este rol del Estado y que y que con nuestra adjudicación del proyecto pudiésemos estar pasando no sé si pasando a llevar pero impidiendo que otro otra iniciativa cultural tuviese éxito también teníamos el espíritu de que el proyecto fuera suficientemente amplio solidario y lo más transversal posible para que sea convocante y para que a la comunidad le a los amplios sectores les pueda ser de interés entonces en ese sentido hicimos un llamado amplio para concretar el proyecto invitamos a cinco panelistas en el cual para estas jornadas jornadas que cada una se dividía en dos etapas sabíamos también lo ambicioso del proyecto que era básicamente intentar convocar durante una semana los cinco días de la semana a una parte importante de la población que quisiera trabajar por un museo o sea estamos hablando de que en un contexto donde recientemente se estaba defendiendo la declaratoria como monumento nacional de una fábrica problemas de desempleo y demás difícilmente uno tendría quizás como prioridad conversar acerca de museos en cualquiera de sus ámbitos entonces aún así lo hicimos convocamos a través de redes sociales radio etcétera a que se viniese a conversar durante cinco días en torno a los museos entonces si bien estas charlas taller como las denominamos implicaban escuchar a alguien bien en la lógica tradicional de ponencia si le quisimos dar y quisimos rebajar también la expectativa de en torno a esa charla y también pusimos harto acento en lo que la mayor parte del acento de hecho lo pusimos en la parte de la participación ciudadana entonces como decía cada charla cada jornada de trabajo se dividía en dos una que tenía que ver con la exposición de comillas expertos en materias museales y después un ámbito participativo donde cada ciudadano cada participante podía tener voz y voto en la jornada por ejemplo el primer día hablamos de conformación de museos el segundo día conservación de documentación conservación y documentación perdón gestión de espacios culturales perspectiva de género y museos de barrio musealización de la memoria y el último día fue una jornada de conclusiones de parte nuestra de parte del equipo que guiaba el proyecto entonces fueron bien ricas esta jornada las terminamos materializando en una autoedición que es esta que está acá la puedo ver al final esta edición la hicimos con la idea de que cada de ser representativos con la opinión de cada uno de los participantes intentamos que en las mesas de trabajo la discusión fuese rica que que se informara cada que los participantes de la mesa se informaran respecto a lo que la mesa anterior había discutido entonces se formaba un círculo virtuoso en torno a los temas que se estaban tratando la publicación nosotros también la alojamos en en un fanpage de facebook que es de libre acceso este el librillo que les mostré es una forma también de materializar y cuando conversamos con personas también poder mostrar una especie de logro lo que lo que hemos trabajado hasta el momento entonces como les decía intentamos quitar la voz de los expertos a modo de que como tradicionalmente se entiende los museos o es una práctica más que un lugar común que que las voces que tienen que ver con la comunidad a veces no necesariamente son son materializadas simbólicamente o prácticamente como como los museos estiman que debe ser esa participación siempre se se habla de que el museo diáloga con la comunidad participa con la comunidad etcétera pero no necesariamente le da el valor o el peso que ello tiene en ese sentido podemos hablar también de un extractivismo una postura colonialista de muchos museos cosa cosa que también queríamos evitar de que de de que al capturar la opinión de las personas en en este libro no sintieran que la estábamos usando por eso también nuestros otros actuales con en público y con la comunidad también tienen tienen esta lógica de de retribución entonces por eso el el gesto de de la devolución que hicimos en la última jornada que fue obviamente abierta al público también intentamos que que los participantes en la en la serie de 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 talleres pudiera dar su opinión que no fuera solamente el lugar último la la conclusión de nosotros como los expertos que que sintetizábamos el el documento ya eh también eh acercándome ya a las conclusiones eh podemos hablar de que en este documento eh a grosso modo y a grande eh rajo la la gente de alguna forma eh tiene como eh un cierto lugar común o un cierto imaginario de de las grandes fábricas si uno ve eh el el cariz de esta fábrica eh grandes moles de cemento eh de alguna forma la la persona asistente eh transmitían eh que el museo de Tomé también debería debía ser grande en correspondencia con ese pasado glorioso eh que muchos hablan eh de de trascendencia internacional con con las telas que se que se fabricaban en la en la comuna entonces también esperan que el museo también tenga una escala correspondiente ya eh por eso en el como decimos en el documento la comunidad como que descarta el eh museos de de que se entiende en el mundo de la museística como más cercano que son el que podrían ser museos de barrio museos comunitarios porque de alguna forma entienden que la labor y la deuda que hay con con temas patrimoniales temas de cultura en Chile y y en la comuna es es grande eh entonces vemos que el 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 hablar de las personas tiene que ver un poco con eso eh también ven vemos que en esta desindustrialización acelerada que que se vive desde hace años en Tomé donde muchas industrias fueron reemplazadas por edificios de departamentos u otro tipo de 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 símbolos de la del neoliberalismo como supermercados de cadena y otros eh industria extractivista eh vemos que en la en la opinión de las personas creo estimamos que hay una hay una hay una misión hacia el museo que debe un poco soslayar ese ese espolio que se ha hecho con con Tomé el último tiempo ya y y también eh que este museo también encarne un poco el buen vivir eh que sí que percibe la percibe la gente o percibe muchos habitantes de Tomé que se vivió en la época de esplendor estamos hablando después de 1930 hasta los años 60 70 quizás que que uno ven en personas adultas mayores eh sentimientos muy positivos en torno al trabajo en torno a la industria que siendo críticos evidentemente eran industrias masivas habían enfermedades profesionales abuso en términos laborales etcétera pero aún así eh vemos que la gente la la personas eh eh avanzaron en sus condiciones materiales eh educaron a su familia fruto y gracia a su esfuerzo y a su trabajo eh entonces por eso eh el el lugar que que ven del Museo de Tomé eh también es importante eh añadiendo a eso eh no quiero manifestar que el que solamente se haya que todo esto que todo este relato que les pongo en torno a las industrias haya sido eh como el gran tema de parte de la de los asistentes también había eh un sentimiento importante de darle de darle cabida a los a las micro historias a los micro relatos así como el así como la actividad artística muy importante también en Tomé eh el mundo rural eh el mundo de la pesca o sea Tomé una ciudad portuaria de mucho trabajo de pesca artesanal eh también con un gran territorio entonces hay muchas realidades en Tomé que no solo pasan por el monorrelato que 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 hay en torno a las industrias eh sin ir más lejos también eh se nombra mucho o se se pretende que se que se releve todo el tema del del pasado mapuche que si bien estamos en la frontera norte de del bio bio frontera histórica con 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 los mapuche eh si en en la comuna eh hay una sensibilidad por por dar cuenta de ese de esos asentamientos que que sabemos que hubo en Tomé también al al museo eh si bien son críticos de esa solemnidad y se da esa dicotomía de que de que se espera que sea muy grande o sea muy grande que sea una escala importante el museo pero que también sea un museo que que se relaciona con la comunidad que salga a la calle que no le hable a los ciudadanos en un desde un pedestal desde la lógica solemne desde museografía sofisticada eh que en las cuales la gente se siente ajena el espectador no no necesariamente dialoga con con esas museografías por qué no muchos comentarios hablaban de que por qué no el museo tiene vaya a los barrios saliendo de las puertas del museo del de del de sus cuatro paredes eh como les decía que eh se saliera del lenguaje académico que que frecuentemente eh se utiliza eh en el ahí en el en el tema del logro del museo que nosotros como profesionales de de la de la museística del patrimonio eh podríamos también haber atendido eh a ciertas urgencias por cautela del patrimonio me refiero a haber conformado una colección cosa que no mencioné pero es importante mencionar que el museo esta iniciativa no cuenta con colección tampoco entonces en ese sentido eh mencionar que el que en discusión con con el equipo eh pudiésemos perfectamente haber eh iniciado algún alguna protocolección al algún 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 conjunto de obras que patrimoniales que en el fondo sirvieran de excusa para para dotarlo de un espacio y así tener un museo pero no obstante como como decisión del equipo eh optamos por no eh por no tomar una posición activa dado que la la comunidad sin oír a la comunidad entonces haber tomado esa iniciativa la entendíamos de alguna forma como una posición eh casi arbitraria entonces y sin una sin la reflexión eh con sin la reflexión abierta de la cual eh no estamos nutriendo ahora eh entonces la lógica participativa la cual intentamos defender eh no 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 pretendíamos forzarla a través de de una a través de un proyecto unilateral entonces como les decía eh todo el el proceso que ha llevado eh museo un proceso eh este proceso hacia un museo ha 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 intentado ser lo más abierto posible en diálogo permanente con la comunidad eh hemos hecho varios ejercicios por ejemplo hemos hecho varios conversatorios a través de internet ahora en modo pandemia eh también hicimos un catal un catástrofe público de para para que las personas eh vieran de qué forma podían colaborar con el museo entonces eh hacer lo más abierto posible este esta gran idea lo que tenemos como museo es un gran anhelo eh no tenemos paredes no tenemos colección y simplemente eh mencionar eh al fin y al cabo que que con esta lógica apostamos a una a una administración museal en la cual se tenga parte activa eh la comunidad y no hablo solamente en términos de participar en curatorías o ser partícipes colaborando con objetos sino que participe en un eventual por ejemplo un directorio o en una forma de administración eh eh para que desde su génesis la comunidad eh pueda determinar los rumbos del de las colecciones de los actores del museo entonces finalizando eh estamos en eso que no solamente el museo debe ser lugares para profesionales en eh tiene que ver con con la participación amplia de la comunidad eso muchas gracias gracias daniel ojalá se logre eso ¿cierto? eh hay una pregunta para para Laura para Raquel y para Olga eh de Carla Chacón Carla le pregunta en su última diapositiva plantean un cuestionamiento de cómo acercarse a una imagen expositiva más elaborada ella pregunta ¿por qué buscar ese modelo para su proceso para estos procesos? en realidad no es que busquemos un modelo es una discusión que estamos teniendo y que en realidad creemos que esa tensión pone en relieve otras discusiones y otras disputas como son la falta de recursos que tenemos desde la escuela pública ¿no? y más desde un museo escolar cero inversión desde el estado entonces por ahí los materiales con los que contamos no son los propicios y hasta en algún caso capaz que no son los más convenientes para estar en un museo ¿no? desde el punto de vista de la conservación entonces nos referimos a esas búsquedas más que a un modelo fijado que no es lo que queremos si pretendemos articular las distintas voces ¿no? y las distintas miradas no sé si respondo pero sí sí se lo entiendo y frente a lo mismo también yo le quería hacer una pregunta no sé a Iñaki podría responderla tal vez pensando en frente a la idea de que el museo cierto construye y mantiene una historia o las historias ¿cómo es posible o si es posible tal vez también lo podría responder usted proyectar un museo comunitario para el tiempo? dentro del tiempo porque como surgen estos museos comunitarios cierto surgen en escenarios más móviles más precarios justamente con lo que tú estabas diciendo a lo mejor precariedad y que incluso tiene la comunidad entonces cuesta es posible mantenerlos en el tiempo proyectar un museo comunitario para mantenerse en el tiempo en donde también tenemos que entender que van cambiando sus historias van cambiando sus contextos sus objetos que las vamos haciendo su patrimonio pero es posible mantenerlo bueno pues yo no sé si tengo la respuesta pero me remito a unas palabras de Yves Devarín en aquellos tiempos no he visto hoy la conferencia porque estaba en horario laboral pero Yves Devarín decía en determinado momento que un museo comunitario o desaparecía con el tiempo o se transformaba y se institucionalizaba y yo creo que esa es la tónica hacer proyectar un museo a largo plazo un museo comunitario me parece muy difícil me parece muy difícil porque los esfuerzos de coordinación de las personas ese voluntariado pero ese voluntariado no es un voluntariado eventual o puntual sino que tiene que ser un voluntariado continuo eso requiere un esfuerzo requiere una militancia para la cual evidentemente en este momento no estamos preparados me parece a mí en ese sentido soy un poco pesimista aunque evidentemente también creo que el hecho de que haya una iniciativa comunitaria para crear un museo dure lo que dure es bienvenida exacto sí claro un poco ahí va cierto es complejo cuando poder organizar administrativamente todo esto si nace desde una comunidad que tiene todo lo que tiene la comunidad en lo cambiante en lo variable cuesta más organizar como tú dices Iñaki esa permanencia pero creo que sin lugar a dudas igual lo que dure como dices tú tiene incluso lo que decía Daniel todo ese valor de que ellos mismos participen de que ellos mismos sean parte de esa génesis del museo me parece que es muy muy importante finalmente es lo que hace que se mantenga ese espíritu de la comunidad presente en eso que se está mostrando ahí aquí hay otra pregunta que es para también de Carla para Daniel dice dentro del patrimonio de Tomé están incluidos los materiales diseños y o técnicas de manufactura hablando de los textiles se refiere ya si los tienen incluidos como les decía hasta el momento el museo de Tomé es un anhelo y claro dentro de esos anhelos se pretende incluir todos los oficios que se realizaban dentro de las fábricas e inclusive los que producía como por como por desborde todos los avances la ciudad los oficios relacionados también se busca que estén incluidos también mencionaba el tema de las artes oficios de pesca o sea se habla de un museo de ciudad como para contar toda la historia de que se tiene conciencia incluso se mencionaban ciertos hallazgos arqueológicos que tienen que ver con con un plesiosaurio bien original que hay aquí también en Tomé entonces incluso se se habla de que se intente capturar esas realidades entonces por eso se habla de como tipológicamente de un museo de ciudad Sí Daniel mira Mariela también te pregunta Mariela Zapata te pregunta que dice propone un museo en proceso para el actual atropello patrimonial de la fábrica FIA ejecutado por empresas de salmones Camanchase este 12 de noviembre en Tomé Sí claro eso es lo que mencioné al inicio de la presentación que que una de las tantas industrias que hubo en Tomé hace poco demolieron parte de la fachada y y claro la comunidad por el patrimonio está movilizada ahora en Tomé a través de diferentes actividades y y claro la es difícil hablar desde un desde un museo que todavía no existe y yo creo que estamos en una posición siendo consecuente con lo que hemos estado defendiendo que es la participación de la comunidad pero en términos de otorgarle un relato qué lugar quiere que tengan qué lugar quiere que tengan la industria qué lugar quiere que tengan los relatos de los detenidos desaparecidos qué lugar del mundo rural de la pesca etcétera hay una serie de realidades que debería convocar que deberían materializarse en el en el museo pero en estos momentos dado que es un museo un proceso un un proyecto difícil es difícil dar una respuesta certera para para ese para ese para esa realidad tan específica como una demolición de una fachada no lo queremos obviamente lo rechazamos completamente pero es difícil dar una respuesta así para una cuestión que que está reciente claro y que no es real todavía bueno quisiera agradecerles a todos y a todas por habernos acompañado en esta mesa súper interesante y finalmente cierto poder yo creo que es muy importante poder prevalecer este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas en donde la comunidad es parte del corazón y de estos espacios que se hacen es reflejar cierto el espíritu de lo que está en nuestro contexto de la comunidad en general y lo que es el sentido más bien del museo esta conservación y preservación de historias y de objetos que cuentan historias así que quiero agradecer Iñaki también estuvo contestando por por algunas preguntas porque al final se observó un poquito el audio de él pero estuvo contestando a través del chat pero le habían hecho a él agradecerles entonces nuevamente por estar aquí por parte de la historia y de los proyectos que ustedes han realizado muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias muy bien gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.